Pensando en ti y soy rebelde Cuando lo sigo a los demás y soles Pero en esa serie se cantaba Si no es eso, pegadme un tiro y hagamos ya antes Pero vamos a ver de qué va esto Creo que es un grupo de... Que era una serie, pero que esas personas cantan Y pues hicieron un grupo de canto ahí No lo sé, yo suelto ideas ¡Hola, Río! ¡Wow! Son bastante famosos en Brasil, ¿no? ¡Hostias! Tras mi mente viaja, ¿dónde tú estás? ¡¿Qué?! ¡Parece más tarde! Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de... ¿De qué me suena este? No, no es el de... ¿No es el de Fast and Furious, o no? O sea, en Tokio El de Veloces y Furiosos en Tokio No me acuerdo... Creo que sí, ¿eh? Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando... ¡Esta canción me suena! Y estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos guímos a los demás Y soy rebelde Cuando te lleves a la real Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Mira que Brasil tiene una bandera bonita, ¿eh? Y soy rebelde Pero qué bandera más preciosa Qué bandera más interesante Mano, aquí está haciendo frío, papá Vamos a botar esto aquí, oh Eita, caray ¿Qué más? ¿Qué está acontecendo? Y trocó por un portugués así de repente Eita, porra Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juegas a la piel Y soy rebelde De mí Coño, qué voces tienen, ¿no? Este tiene como una voz ronca Que queda muy poderosa Y trocó por un portugués así de repente Es que quizás Como dice Río Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar juntos por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Vamos Hay que apostar Hay que apostar Todos me suena demasiado No sé de qué Creo que les se viste en algún sitio O sea, a partir de la serie, ¿no? Yo creo que los vi en algún sitio En algún sitio del planeta Pero más allá Além de la serie Yo no sé hablar portugués ainda Yo estoy practicando, ¿tá? Porra ¿Alguna vez habíais pensado En meter brega a funk Que en Rebeldeway Pues lo acabo de hacer Esta sí la reconozco Sin verle la cara Esta es Maite Perroni Perroni ¿Cómo estamos, Río? Yo digo R17 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 Venga Soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando lastimo a los demás Y soy rebelde Cuando te quieres a radiar Y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Cuando los vivo a los demás Y... Está lleno Está el concierto lleno ¡Wow! Y soy rebelde Cuando te quieres a radiar Y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde ¡RONALD GIO! ¡Wow! O sea... A mí me suena mucho O sea... Yo no he visto rebelde Rebelde Es que no me acuerdo como se llama la serie Creo que es rebelde, ¿no? Pero... Voy a decir que tiene un talentazo Al menos para cantar Parece ser que esto es hace mucho, ¿no? Se han separado Creo que sí Y... No sé, era yo mismo Gostei mucho Gostei Yo esperaba que se un combaboce Ma... Ma... Desgraça Un pedaço de... Y... 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 Estou aprendendo ainda insultos É... Xingados... Xingamentos em português Aí quando eu estou falando Parece que eu estou falando um conjuro Sabe... Tipo de espectros patronos Albi já brilbo B... Bom Se vocês gostaram Não se inscreve De se inscrever De darle like Compartir Falar aí para os amigos Olha, mano Faz uma coisa Se você quer que yo reaçune A mais cosas del Brasil Yo tengo que sentir el amor de Brasil Tengo que sentir el amor de ustedes, ¿entendió? Yo sé Aquí yo tengo un vídeo de Lucas Inutilismo Yo tengo 60 mil reproducciones Aquí otro de Luisa Sonza, Anita y Pablo Vita Modo Turbo Tengo 56 mil reproducciones Entonces, yo sé que el Brasil es foda, tío Yo sé de eso Yo soy el primero en saber Ese amor ¿Entendió? Para poder hacer más vídeos en portugués Porque aquí el pessoal de México, España y tal Están me dando mucho apoyo también Es por eso que estoy hablando más de hablar castellano Pero Yo tengo vontade de hacer en portugués también, ¿eh? Porra ¿Están aprendiendo portugués para qué? Malandro Yo voy a tirar el sábado tirando la porra de su cara, mano Mas Con amor ¿Entendió? Espero nada, que os haya gustado Y un abrazo, un beso a todo el planeta que me está viendo Cinco personas Pero bueno, algo es algo